En el calendario, además de la oferta de sol y playa, desde el ayuntamiento pretenden que turistas y almerienses disfruten de una amplia programación. En total, el área de turismo ha diseñado 54 visitas guiadas por los puntos de interés más destacados de la ciudad. Visitas teatralizadas, recorridos flamencos, actividades dirigidas a los más pequeños, como los tesoros de Almería, y novedades como Almería y su bahía son algunas de las propuestas que incluyen además visitas a los escenarios que han servido de decorado para el rodaje de la sexta temporada de Juego de Tronos. Tendremos también un recorrido flamenco por bulería y los tarantos propios de nuestra tierra. Y también como algo más especial de este trimestre nos hemos dedicado un poco a cubrir el turismo de familia. Y hemos diseñado dos visitas especiales que son los tesoros de Almería en familia, especialmente pensadas para los pequeños, como decía, tendrán animadores y juegos. Es decir, que estamos haciendo también una apuesta por el turismo familiar. Además, este año se reforzarán los servicios para que la mayor parte de las visitas se realicen por la tarde debido a las altas temperaturas. La oficina de turismo de Cabo de Gata también abrirá sus puertas tanto de mañana como en horario de tarde.